Prrrrm, si lo pillo por la calle dice Prrrrm, si lo pillo por la disco dice Prrrrm, si lo pillo por el área dice Prrrrm, 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 prrrrm ¡TOMO! Apto al estilo Kikillo Vlogs Así que, ¡vamos allá! ¡Tú por Dios! Me voy a manchar de canela y tampoco a que la viva Canela, canela, oh Bueno ¡Vamos allá! 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 Este es el reto de la canela ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!